Muy buenas noches, hasta ahora los saludos desde Ayiti Teatro. Aquí seis personas le dan vida a una obra teatral que se ríe del miedo, clanjuro. ¿Han pensado alguna vez reírse del terror? Pues en un pequeño teatro de la ciudad, Cuatro Payasos se mudan a una casa terrorífica en la que ocurren sucesos extraños, que los pondrán con los pelos de punta y con la sonrisa de oreja a oreja. El clonjuro es una obra de clown, sobre una parodia de los momentos de terror, sobre todo de la película del conjuro, pero también tenemos como otras cositas de otras películas. Don Nile, ¿por qué nos atormenta? Porque esta casa es mía. ¿O sea que nos tenemos gente acá? Sí, ahora mismo. Trabajamos sobre la risa, sobre buscar obviamente que el público se identifique y pueda reírse un poco de lo que le da temor. Entonces existe esa como dualidad ahí entre me da miedo pero me río. Venga, aquí, aquí, con esta mano. ¡Ah, qué miedo! El vecino que conoce la historia de la casa embrujada, la monja que quiere hacer amigos en ella y los cuatro payasos que se mudan a vivir a la vivienda, hacen parte de esta obra que los invita a reírse del miedo. ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, qué miedo!